se enteró o se estará enterando en este momento a través de Noticiete de la modificación al horario de la ley seca. Es decir, se ha ampliado para poder de esa manera también dar paso a la regulación de esas restricciones. Vamos con Alfredo Mendoza que nos tiene más detalles al respecto. Alfredo, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este miércoles. Tenemos información importante relacionada a la denominada ley seca. Y es que esta mañana sale publicado el Acuerdo Gubernativo 214-2021 que hace referencia a la modificación del Acuerdo Gubernativo 221-2004 en donde se aplican las restricciones y el reglamento para el expendio de bebidas alcohólicas, fermentadas y también bebidas destiladas. Y es que precisamente el horario es lo que se ha modificado de la venta y el expendio de bebidas alcohólicas. Antes, anteriormente se conocía que por la pandemia había una restricción de poder expender este tipo de bebidas hasta las 9 de la noche. Sin embargo, este día sale publicado ya en el Diario Oficial de Centroamérica la nueva modificación en donde indica que los comercios que se dedican a vender este tipo de bebidas tienen la autorización de poder hacerlo hasta las 23 horas, es decir, hasta las 11 de la noche del día que está concluyendo. Y el otro día podrán iniciar labores. A las 6 de la mañana podrán expender este tipo de bebidas. Pues la modificación al Acuerdo Gubernativo es bastante clara. Indica que quienes incumplan, en este caso personas individuales, que no obedezcan la medida y que sigan ingiriendo este tipo de bebidas alcohólicas en lugares públicos o establecimientos reconocidos serán sancionados desde 5 mil quetzales en adelante. Y a los comercios que incumplan esta normativa, es decir, que sigan vendiendo este tipo de bebidas después de las 11 de la noche serán sancionados con un monto particular de 100 mil quetzales en adelante. Es parte de la información, el reporte, usted ya lo conoce. La normativa entra en vigencia un día después de la publicación, es decir, mañana jueves ya estará en vigencia esta normativa. Y los expendedores, en este caso los comercios, que se dedican a vender este tipo de bebidas alcohólicas, fermentadas o bien destiladas, tendrán la autorización de manera oficial de poder vender, ofrecer al público en general este tipo de bebidas hasta las 23 horas. Esto obedece, considerando el acuerdo gubernativo que se publica este día, pues indica que es debido al avance que ha tenido la pandemia y pues la evolución que ha tenido la vacunación en todo el territorio nacional. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias por la información. Este es el detalle que nos está trasladando Alfredo Mendoza en relación ya a la publicación que hoy sale en el diario oficial y que usted seguramente tendrá ya acceso para poder de esta manera también pues argumentar el horario que se extiende de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche específicamente y de las 11 a las 6 de la mañana pues continúa activo la ley seca. Por supuesto las sanciones continúan igual, de la misma manera, de las personas que estén de alguna manera ahí respetando esto o los lugares o comercios que no respeten el nuevo horario.